La verdad es que nosotros creemos que es el momento oportuno para concretar distintas reformas que venimos planteando hace varios años. Una a partir del anuncio de ayer de que el gobernador de la provincia va a enviar a la legislatura un proyecto de reforma del sistema bicameral que hoy tiene la legislatura para pasar a uno unicameral. Un proyecto en esta circunstancia ya está presentado por parte nuestra desde hace un tiempo y el nuestro puntualmente avanza sobre reducción de la cantidad de legisladores de 86 a 36, es decir, 50 legisladores menos, lo que implicamos un ahorro inmediato de aproximadamente mil millones de pesos anuales que pueden ser afectados a otros servicios que brinda el Estado como puede ser salud, educación, viviendas y demás. Nosotros lo estamos trabajando este proyecto hace mucho tiempo y creemos que además es una demanda de la ciudadanía. Lo que sí me parece importante de que no quede solo ahí y también pase a la evaluación respecto a los consejos del liberante. También en ese sentido tenemos presentado una iniciativa que ya conta de número expediente y tratamiento de labor parlamentaria en la legislatura para reducir la cantidad de concejales en la provincia de Mendoza, que hoy son 196, pasar a 30, es decir, 160 concejales, 136 concejales menos, lo cual implica una reducción de costos directa de 800 millones, que sumado a los números que les decía recién de la legislatura única meral, serían 1.800 millones menos. Pero en el tema de los concejales, con el agregado táctico y estratégico de la constitución de regiones, cinco regiones en la provincia de Mendoza, la región sur para San Rafael, Alcaldar y Malargue, el Valle de Uco, Tupungato, Tumillana y San Carlos, el municipio con todo lo que son los municipios de Real Mendoza, el este con San Martín, Unidia y Rivadavia, y la parte del secano con Santa Rosa, la Valle y La Paz. Entimo que la gestión asociada, el trabajo en equipo, genera y consigue mejores resultados que un trabajo individualista, y se fortalecen las instituciones.